¿Por qué seguimos adelante la nueva generación del folclor? ¿Por qué seguimos adelante la nueva generación del folclor? ¿Por qué seguimos adelante la nueva generación del folclor? ¿Por qué seguimos adelante la nueva generación del folclor? ¿Por qué seguimos adelante la nueva generación del folclor? Estas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Y en mis ojos ya no quedan lágrimas Fuerza Truф Estas son tan En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó el dolor Deja sacondo Se acabó, se acabóllant USB Gracias.